¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un músico y Felipe Colombo Un músico y dos amigos Perdón, cuando entró Felipe Colombo a este estudio Lo agarra Cayetano y dice ¿Estás estudiando guitarra con Peter? Sí, lo dice No es Peter y Paula ¿Y de dónde conoces Peter? Hace 15 años que lo conozco ¿Va lo de Julio Pan? Sí, va lo de Julio Pan ¿Juegabas al fútbol con Peter? ¿Juegaba con él? Sí, lo conozco al barrio De la noche No, no Pero la sorpresa es que Cayetano está estudiando guitarra Y no nos contó ¡Vámonos, pibes! ¡Ya lo conozco! ¡Ya lo conozco! ¡Ya lo conozco! ¡Ya lo conozco! ¡Todo cambio! ¡Todo un cambio! ¡Todo un cambio! ¡Todo un cambio! ¡Todo un cambio! Yo tampoco, ¿eh? ¿Vas a tomar clases de guitarra? Yo tampoco Pero escúchame, estás estudiando lenguaje de sordomudo No, no estoy haciendo eso Bajaste 15 kilos ¿Vas a hacer teatro? Una ropa por día ¿Vas a hacer teatro? Teatro, ¿no? Voy a hacer periodismo Tienes razón, me jamás A mí me gustaría Una escenita con... ¿Vas a 15 minutos de estudiar teatro? ¿Qué tiene que ver? Tiene mucho que ver ¿Vas a 15 minutos de estudiar baile y teatro? ¿Estás loco? ¿15 minutos? ¿Qué tiene que ver? Estás diciendo qué cosa Sí, estás a 15 minutos Papá, te conocemos acá Bueno Está el 50% re wey en el estudio Sí, claro Falta el mejor 50% Sí, claro No, ¿por qué? Fue madre, fue madre la amiga usted ¿Fue madre ya? ¿Cuándo fue madre? No, no, no Se acaba de embarazarse ¿No sabía? ¿Mini Bublé ya nació? No ¿Cómo que no? ¿Qué decís? Sato disco nuevo, Bublé Chequea la información Chequea la información Yo te voy a averiguar Los músicos dicen que los discos son como los hijos ¿Te parece que hay otras noticias en televisión que no te vas a enterar de eso? Ah, claro Por favor Estaríamos viendo Por favor, claro En vivo Yo estuve a ver Bueno, ¿cómo están? Muy bien ¿Puedes presentar a el músico en serio? ¿Presentar quién es? Que hable Willy, por favor Que hable ese presente del mismo Con nombre Vos lo conocés a estos tránsulos Lo conocés hace años Sí, sí, de R-Wave Lo conozco desde la época de R-Wave Yo fui el... El culpable Yo fui el responsable Fui el coach musical de la banda Y trabajé con ellos muchos años En todo lo que eran las giras Los shows y demás O sea, vos sos rockero en serio ¿Qué dijeron los pibes de la banda? Los pibes de tu vieja banda Cuando dijiste Ahora voy a coachear acá a los actores Los pibes de mi vieja banda Son la banda Me los traje a tocar Ah, ¿en serio? Claro La babó también Arregla con todo Está duro el tema de la música Está duro Bueno, pero Y tenían Y a veces uno Porque para mí, ¿no? Por ahí Que a ellos les debe haber pasado Por ahí vos decís Son talentosos Y genera un prejuicio, ¿no? Venir de R-Wave como músico Obviamente genera mucho beneficio también Mucho beneficio Y de R-Wave y Floricienta también Floricienta, todo Genera mucho beneficio Pero a veces La telenovela La ficción juvenil Nunca veriste a Traca ¿Eh? ¿Vos no traes? Nunca veriste a Tracapega Está con retraso el del bar ¿Qué es que haga yo? Sí, y vos vas a estar con retraso Si se hicieron tan... No, no, no Te des una gana Tiene un retraso a otro pibes Te gustaría No, no, no No, no Es linda, ¿eh? Bueno, la cuestión es que digo Es italiano ¿Querés contar Cuando hablaste con la gallega Para arreglar la... No, no, no Me habló una gallega Para ir al drama de Andy Y yo le... Nada, le escuché dos palabras Y le dije que sí a todos Sí, muy sensual Sí, entregué, entregué Mis raíces ibéricas Claro No, no Pero me refiero Me refiero a que A veces Viste que vos decís ¿Tenés una banda de rock? ¿O estás en R... ¿Son como dos públicos distintos? ¿O pueden convivir? Mirá, yo particularmente Siempre me dediqué mucho A ser como músico de sesión Laburé mucho en grabaciones En discos En programas de televisión En música para publicidades ¿Viste? Trabajé mucho como sesionista O sea, estoy, digamos Básicamente habituado A hacer rock A hacer pop A hacer lo que haya que hacer Lo que más me gusta Es el rock Y el... Un poco el pop Pero básicamente el rock Y con los chicos Armamos esta propuesta Que tiene que ver con Con mostrarnos En esa faceta También tenemos La suerte que tenemos Benja y yo Al haber trabajado En Rebelde We Y ahí conocer A los músicos Que finalmente se convirtieron En nuestros amigos Benja y Willy Son mis dos mejores amigos Es una ventaja Que son músicos Que vos les tirás Una feta de jamón Y la leen O sea, tocan Ah, crees que está muerto de hambre Que le dice a la banda No, no, le dirás No, no, realmente son Las pruebas de sonido De la... Las pruebas de sonido De la banda De... De R.W. Cuando probaba sonido De la banda Era una rockola De temas Y de hits Y todos Todos Tocaban todos Y decían Che, y aquella Y salía la banda Son, viste Tocan No son rockeros Son músicos Felipe, no te queda nada De mexicano Nada Tengo, tengo, tengo Sí, sí No te queda nada De mexicano Si quieres te hago la nota De mexicano Ay, esta nota Para la gente que está escuchando Internet de México Y dice, te pide Ya no es igual Acabo de escuchar una publicidad De lentes Habla de México, México, sí Este, y le hace un mexicano Una marca de acá Y le hace un locutor De aquí, ¿no? De aquí De aquí Gracias, Benja Bueno, me corrige Benja El mexicano Gracias, Benja Sí Pero, ¿está grabando un videoclip? La señorita No es... No ¿Está grabando? Me parece que se coló Señor, una fan Señor, usted quiere Me parece No, no, no Me parece que ella es Israelí Una fan de Israel Es una amiga De la banda Y bueno Sacó un par de fotos Me gusta la banda Bien Bien, bien Le está todo vendido A la gente que tuvimos la oportunidad De venir a tocar acá El programa de ustedes Para nosotros es Es importante Sí Como banda Nos está gastando Nos está gastando No, no, lo estoy diciendo en serio Lo decías con ironía No, no, realmente Cuando En serio Cuando empezó el proyecto Ahí va Ahí va No sabíamos mucho Qué iba a pasar Y cómo íbamos a resolver Primero Era lo primero Hacer temas Y componer Y ver qué pasaba Y después El otro día hablábamos Que tener la oportunidad Por el acceso que tenemos Benja y yo A los medios De poder llegar y mostrar La banda A distintos medios importantes Son dueños de la radio Contémosle Son dueños de un par de medios Benjamín con la plata Felipe Pera Ahora después la vendió Sí, Felipe Pera Laburaba en CIE El viejo es el don de CIE Y Benja es Primo de Moneta Sí, sí Y Este Para nosotros es muy importante Como banda Poder mostrar la banda Claro, bien Ver acceso a estos micrófonos ¿Qué voy a ver? Están valiosos ¿Qué voy a ver? ¿Qué música voy a ver? Un montón de mina gritando El pendeja gritando Ojalá No, la parte En vivo Está buena Porque Tenemos muchas guitarras Son cuatro guitarras Y Bueno, ¿querés Willy? Vos aportar la parte Técnica ¿Sabés que Benjamín es un ladrón? Ya le cae la ficha Le saqué la ficha Es un pillo Benjamín es un pillo No, más allá hay talento Es un pillo Le saqué la ficha recién Yo nunca vi algo tan fácil Sin laburar Vos No, estábamos convocando extras Para la escena Ah, lo dije Qué cosa hermosa Dios mío No, pero bueno Está bueno el vivo Porque hay mucho Hay mucho Hay mucha guitarra Hay mucho rock Los temas grabados Los temas que ya están producidos Que son dos Es una balada Y el otro un tema un poco más movido Sí tiene, ¿no? Un poco de tecnología ahí en la música Y un poco de efectos Sí, básicamente es una banda de rock Con violas al frente Arreglos de rock Y hasta ahora Estamos armando un EP Que tiene Tiene un par de temas ya terminados Que uno es una balada Bastante potente La que presentan hoy Sí, bueno Hoy lo vamos a hacer en formato acústico Es mucho más reducido Mucho más minimalista todo Pero Después tenemos un tema Que se llama Gira Que es Bastante popero Con Algunas Loops Electrónicos En el fondo Una especie de pop rock Más moderno La balada ya está sonando en la radio La balada está sonando Los contactos de Benjamín son dueños Tengo mierda Escuchame La locación para el video clip Lo conseguimos por los contactos de Benjamín ¿A dónde es? En La Plata El pasaje Ardo Rocha de La Plata Nos han prestado ahí La secretaría Bueno El video termina político Hablando de La Plata Benja Benja 2028 No sé cómo ven las fechas No estaría pasándome por momento el intendente En 2015 A Bruna le van a caminando Te digo Sí, como está Uno dice ¿Qué edad tiene Benjamín Rojas? Tiene la misma voz La misma cara de que nació Dice Por favor que alguien me informe Cómo es la fórmula Colombo Colombo tiene 12 años Felipe está mejor Para mí de verdad Tiene 11 años De verdad ¿En R.Y. qué edad tenías? 16, 17 Ah, bueno ¿Y hace cuánto fue? ¿Y hace cuánto fue? 10 años ¿Vos tenés 27 postas? Tengo 30 ¿30? Pues no parés 30 pirulos tenemos 30 pirulos 30 y una nena de 3 años Claro, padre Eso me mantiene joven la nena No me deja dejecer Tiene 8 pibes Yo tengo 2 pibes Por eso, por tener 2 Yo tengo 1 ¿Y vos también 30? 28, 28 Ah, llegá a los 30 ¿Vos lo cuándo? Lo vemos de que tiene 6 años No llega nunca a los 30 El otro día Vos Willy tenés 26 26 Previnter 22 años de Jack Daniel Sí Previnter Bueno ¿Dónde van a...? ¿La próxima fecha cuál es? El 16 El 16 de mayo Vamos a presentar estos dos temas Pasarán años y giran Y un videoclip que hicimos Sí, el que acaba de hacer ella, ¿no? El que acaba de hacer Belén En Bajo Tribuna Así que estamos muy contentos Convocamos muchos amigos Bajo Tribuna es en el hipódromo El hipódromo de Palermo ¿Pero eso es para el público O es una presentación de prensa? Es una presentación de prensa Pero el lugar también va a estar abierto Para el público Por supuesto que va Tiene una capacidad limitada Claro También es importante decir Que es para mayores 18 Porque hay que ingresar al casino Claro Hay que jugarse un pleno Ahí dejate afuera A mitad de tu público Hay que No, es tremendo No está bueno Hay un par Sí Pero también Ya cerramos el lugar Está buenísimo Ya habíamos ido a tocar No, te perdiste Pero también va a otro público Poner, mi viejo va a ir Y no para verlo No, pero con la vida La vieja que juega el Tragamoneda Es Quirendón El que pierde todo en la rula Se mete ahí adentro Y ya cierra la noche Pero no, no La verdad que es una presentación más De un clip y dos temas No es un show largo Por eso tampoco Nos afectaba mucho El tema de la edad Es más una presentación A la sociedad En prensa Amigos Para mí tiene que tocar Por una cabeza Tiene que tocar ahí Sí Un cover Señores, vamos a Arrancar Arrancamos Y bien Y sí, sí Me han llevado a UPA A mi habitación Hemos tenido situaciones así Estos pibes no tuvieron una adolescencia Como un George No Vos estás acostumbrado Que te rebote la mina La adolescencia Mirá Te dice otra cosa No conocen bien No saben lo que es que le digan que no No Alguna vez te dijo La verdad, eh Pero sí Si no viste a mí la pregunta Tienes razón Alguna vez te dijo Que no una mujer Sí ¿Hace cuánto? A ver, pasó eso Y hace bastante A la novia le dijo Sí Él le dijo ¿Entendés que no quiero estar mal? No No, no, sí Pero pasa No me cobré nada Pasa, sí A veces Salís y decís Hoy la rompo Vamos Y te volvés solo ¿Cuántos están en pareja? Usted Dos años casi ¿Dónde la conociste? Es continuista La conocí en la tira Cuando me sonreí Cuando decimos en Telefe Es una chica más del palo del cine Y todo Es continuista Continista Por ejemplo Te ponés esta Un saludo a Agustina Continuista de graduados Y a todas las chicas Agustina No, no, no En inglés es script supervisor Vos por ejemplo Claro Tenés que hacer las escenas Que no se graba todo el mismo día Ponés su script Entonces, ¿qué tenías? Si Cayeta tenías la barba No, querido No te afeites Claro La remedia La remedia Por ejemplo Hoy no Ahí va Muy bien Fue gol Fue gol de Felipe Colombo Si vos pusieras Cafés y trajo dos Eso también es un error De continuidad Ahí va Ahí va Ahí va Volvete a tu país No podés traer tres cafés Ahí te tiras y se pide Son ¿Cuáles son futboleros de ellos dos? No, los dos son futboleros Pero Benjamín Es hincha del Lobo De Gimnasia La Plata Está cerca de Regresar a Primera División Sí, le mandamos un beso A Pedrito Troleo Pedro Troleo Que es un fenómeno Capaz que está escuchando Pedro Y Mexicano Y Edinchel Monterrey De los Pumas de la UNAM De los Pumas de la UNAM Ahí va De los Pumas de la UNAM Llegaron los Pumas A la Libertadores Amigos Vamos a escuchar Como tema termómetro Es decir Vamos a hablar Vamos a meternos en el terreno De exparejas Tienen que llamar Ahí 40107267 Vamos a escuchar un tema termómetro Que es un tema Hecho Melanco Para que vos conectes con tu ex Y veas si tenés ganas de llamar Entonces la pregunta Que vamos a hacer es Primero Siempre preguntamos acá Willy Usted quiere volver con su ex Yo estoy con mi mujer Felizmente en pareja O sea que no quiere volar con su ex No, no Yo voy con mi ex No Bien Vos querés volver con tu ex No, está por ser madre Y además Estoy No Pero además estoy En pareja Está feliz Bien Está muy bien Y no sabes Vos Son 17 más o menos 17, 18 personas 17 ¿Es el don de una quiere volver? ¿Con cuál es el don? Más con ¿Querés volver con alguna? No No, no No, ok ¿Te acuerdas el nombre? No importa Con la que te acuerdes Ok Está muy bien Le mandamos un beso a Con la continista A la bancada Con la continista Sí, le mandamos un beso a la de Matt Marto es lo mejor que nos ha pasado a la vida Marta lo calmó un poco, ¿no? Martina lo calmó Mamá que conteneste Lo hace ver cine Ahora habla de cine Ah, sí Sé quién es Hitchcock Cine europeo Ah, no Pensaba que cine lo inventó Chris Moreno No, no, no Pensó que el cine era la película de bandana De Tomás No, claro Bueno En fin Amigos 12.43 Estoy muy informado 12.43 minutos en la ciudad de Buenos Aires Vamos a escuchar la banda roco Que unos covers muy buenos Ahora te dejo acá Unos covers muy buenos ¿Qué cover de qué? ¿Qué cover? Paramos con un cover de Depeche Depeche Versión Johnny Cash Sí A ver si Your own personal Jesus Sama no hear your prayers Sama who cares Your own personal Jesus Sama no hear your prayers Sama who's there Feeling alone When you're all alone Flesh and bones By the telephone Left up the receiver I'll make you a believer It takes a combest Put me on the test Thinks in your jest You need to confess How will the liver You know I'm a forgiver Reach out and touch face 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 Very good Muy bien Muchas gracias Nos estamos relajando Muy lindo Como siguientes clases con Peter Muy lindo Ahí está Que chetanabotable Un saludo a Pablo Que es en realidad Y a Paula también A Paula también ¿Tocás algo? ¿Tocás ahora? Yo estoy muy bien Pero soy zurdo Es alumno del gran Peter ¿Sí? Sí Peter Que no puedo tocar Tiene una clase ¿Cuántos vas? Sí, pero no sé lo que aprendí Es muy grosso Peter Axelrod Muy grosso Muy grosso Sí Bien ¿Qué más? Un poquito más está Un poco más A ver qué más tienen preparado Sí, pasame la... Melanco, melanco Sí Pensá que es exparejas 40, 10, 7, 2, 6, 7 El número para exparejas Si sos ex de Benjamín ya está, ¿eh? Pero todos los demás La línea, la línea Que quieren volver 40, 10, 7, 2, 6, 7 Ella piensa que sí I don't know how Nobody told you How to unfold your love I don't know how Someone controlled you Day bottom, sojourner I look at the world And I notice it's turning While my guitar, yeah, he weeps With every mistake We must strongly be learning Still my guitar gently weak I don't know how You weren't burdened You were prevented I don't know how You were inverted No one alerted you I look at you all See the love that I'm sleeping Still my guitar gently weak And I hope you have said to me Muy bien, muy bien Y cantan bien los pibes Porque el otro tema, digo, canta Willy Los pibes toca la guitarra Tenemos el jurado acá, los tres juntos Muy bien, muy bien Polino Benjamín, me gustó, me gustó Lo sentí, estás tocando mejor Te pido que le pongas un poco más de actitud Como que traspases un poco el tema de la emoción ¿No es cierto? Willy te veo bien, estamos siendo jurados Porque vos descansás Descansás en que son lindos No hay que polemizar Sí, son lindos, pero esto es radio Lo que acaba de decir, Willy testigo Lo que acaba de decir Andy, está bien Puede ser coach, porque siempre Willy nos dice La actitud, el tema del frontman Y mirarse que estás tocando Hay que hacer alguna declaración polémica Cuando vienen las devoluciones Willy toca y le habla Le habla al que está escuchando con un Jack Daniel ¿Viste? Con un Jameson Para la voz de Willy Está escuchando con un Wig Hay que transmitir eso No, pero igual me sorprendieron postre Muy lindo, muy lindo Gracias chico Muy bueno, muy bueno Pero, hablando de eso Perdón, hay una cosa importante Tocaron personal chisos Y después While my guitar es difícil La de Harry Gently whip Sí, son temas, digamos Cuanto más conocido Difícil hacerlo Hoy cuando hablaba de la fertilización Tiraste un apellido que era imposible ¿Cuál? El de la doctora Sí, sí, el de la doctora Sí El de la doctora Sí, que en inglés quiere decir frito Y cuando era de congelamiento Sí, bueno Pero sí Carri Ahora, chicos Con un lac de frío Alugo viene chiste ¿De dónde es? Yo me río de cualquier boludez De matadero De la plata Sí, con los amigos mataderos Pueden decir cualquier cosa Yo me río de cualquier boludez De la plata De no venir fumado acá No es así el rock, viste Nosotros le pedimos, viste El cabasta con eso Ah, te pides Que dejó de lo de Cri Morena Che, no Ok ¿Tenemos una balada de la banda? Una balada propia Para cerrar el ex parejas Acá la veo, perdón Que te he hecho Me la compro Sí Pero Anaís Sinatra Puso un tuit Anaís Sinatra Es una gran amiga de la banda Que nos ayudó Una amiga, ¿no? Siempre desde el principio Fotógrafa y director Anaís Sinatra Es familiar de Bibi King, ¿no? Belén me preocupa Belén me preocupa un poco De Mark Chakman, ¿eh? Sí, sí Esto termina mal Y dice Está solando de puta madre Anaí, Anaí Y esa amiga Esa es la amiga El enemigo dice ¿Puedes dejar de leer Los mensajes? Está abierto, está abierto Tenemos mucha demanda en Israel De material Por eso estamos grabando Sí, claro Sí, gracias La verdad es una vida Alguna así Yair, ¿lo escuchás? Yair, ¿lo escuchás? Yair, muy buena nota Está presentando un libro La historia de vida tremenda Sí, sí, sí Muy buena, sí Yair Yair Mandamos un abrazo Yair, que fue el primero Yair, que no llegó Yair, que no llegó Acá en Argentina Sí, es Yair Con él Yair, vos le mandaste un abrazo El hijo A veces me piden una mano Y yo chiste Sí, sí ¿Me la devolver? Sí, sí, sí Una vez le dieron un caramelo Y esto es real ¿Qué? Fue grave Le ofrecieron un caramelo cerrado Un medio hora En serio Ah, no lo puedo Sí, lo puedo ¿Qué hijo de una mano? No, no, tiene Tiene eso Yair Pero con una mano Lo puedes abrir No, pero como diría Julio Pan Es crack 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 Bueno, eh Van a tocar una balada Jules, vos que siempre A Jules le preocupa el tema de Con quién salía anoche Acá no va a poder pasar nunca mal No, eso Así que está medio retirado No, ya he dicho Eso también ¿No? Bueno Pero Yo de esa noche paso también Porque soy el papá Mirá, mirá ¿Qué es el mexicano? ¿Me dice que soy el papá? No No Parece Felipe está retirado Hoy qué hace Escúchame Hoy duermo temprano Si los tres Saigo con Willy Bueno Sí Es Willy Es el hombre Willy Es un traco Bueno Vamos Qué lindo Willy Sí, una balada Vamos con una balada Esto es bien para ex Para ex Ahora sí hay que conectar con Con las ex Si conectas a qué número llamás Vamos a No, no ¿Qué pasó? Por algo traje una guitarrita chica Esa Traje una chiquita Por el tamaño Es la única que tengo Raro que no trajiste una con dos mangos Sí, el número de exparejas El número de exparejas 40, 17, 267 Eso parece U2 El tema de la película Bean Bender ¿Viste? Ahora no Quiero que sepas que ya no te extraño Quiero que sepas que ya estoy mejor sin ti Pasarán años Si te encuentro diría que sí Pasarán años Si me buscas yo estaré aquí Solo quiero que sepas que ya lo pregunto Si en tus ojos aún puedo encontrar la felicidad Y puedo avanzar sin mirar hacia atrás No respondo a la noche Cuando preguntar ¿Dónde estás hoy? Si pasarán años Si te encuentro diría que sí Si me buscas yo estaré aquí Si tanta luz Debe caer Sin tus besos Y tantos amareceres Sin tu cuerpo Entonces pierdo Pasarán años Si te encuentro Si te encuentro diría que sí Pasarán años Si me buscas yo estaré aquí Pasarán años Si te encuentro podría seguir Pasarán años Si me buscas yo estaré aquí Solo quiero que sepas que yo Aún te amo yo Aún te amo yo Me emocioné Me emocioné Me emocioné Me emocioné Qué hermosura Muy lindo, muy lindo el tema La tienen clara Ahí sacó Esta última canción La verdad Es nuestra primer canción Compuesta por nosotros Es una hermosa balada Que trajo Willy Y nosotros con Feli Le pusimos la letra Así que estamos muy felices Y emocionados De mostrar esto Arranca muy de exparejas ¿Cómo arranca? Que ahora no me acuerdo Quiero que sepas que ya no te extraño Quiero que sepas que ya no te extraño Quién se lo ¿Por qué le escribiste Felipe? A quién No, le escribimos juntos Sí, ¿para quién fue? No, lo que le... Lo que le... Lo que le... Má, bulejo Sí, pero la primera línea fue tuya La primera línea fue tuya Felipe, no te haces boludo No, no, la idea fue de que... A contar una canción que... Diga que... Cuente... Decirle a alguien que ya no te extraño Yo estoy bien sentido Y quiere decir... Se lo querés decir Lo cual quiere decir que en realidad sí lo extraño Pero ella se trinca bule Como termina la canción Quiero decir que yo aún te amo Ella se trinca bule Bueno, y es que... Si yo no te extraño Por eso te extraño Ah, bueno, bueno Argelado Con hombritos Con hombritos Un mexicano Un mexicano canadiense Nunca Igual ese partido lo jugó a los dos, ¿no? No estoy hablando de Copa Day Ah, bien Si fue Julio Pan y se llevó los códigos ¿Qué pasó? Sí, bien ¿Qué pasó? Vos sobrada de Champions League Yo no juego dobles, ¿eh? Ah, ok, ok Porque no querés Por favor Bueno Singlista, singlista Aparentemente me están pasando por la cucaracha El rating está subiendo muy... En 15, 17 estamos explotando Sí, de repente Explotó Están subiendo el pico de rating 15, 17 femenino Por favor ¿Ayer qué dijimos? Hay que traer más minas al programa No sé si es la madre A la audiencia A la audiencia Hay que traer más minas Trajeron tres pibes No, no, no Pero a la audiencia No, acá en el estudio Ah, ok Ragen a la producción No, no Por favor Eso me lo dijo alguien Que no quiero mandarlo al frente Sí La pasamos bien con los pibes La verdad Nota estaría terminada Pero estamos bien No, no, no No hablamos de fútbol Aparentemente Me gustaría que vos Hables, por favor Para que me lo escucho Para que me pongo lo Acá tengo Lo van a escuchar Lo van a escuchar bolindo igual Estamos en una tanda Porque después tienen exparejas Ah, claro Bueno, está bien Es para lo que Ustedes vinieron Para que la gente vuelva Con sus parejas ¿Eh? Pero no sé ¿Por qué? Te hay uno más, viejo Y no tenemos No tiene más, negro No, no viste Que dijo antes Tiene dos cover y un cover ¿Qué le pedís? No tiene más Nosotros, viste Nos acotamos No, no Me voy a Lippodoro, Montoya Yo me voy a Lippodoro 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 Guardamos Me mandé un disco Y después invitame Te vamos a guardar Con los temas Con los temas del disco Los temas del disco Los temas del disco No son bajos No son para la sección Yo confío mucho Para mí Para mí Vamos a hablar con un tema de Willy Willy, loco Willy, sé que tiene más temas Willy Tiene temas ¿Querés hacer ese? Un single Un single Serenísimo No sé Algo más tiene que tener Rasquemos la olla Que hay un tema más Tiene que haber Un tema de Rudeway Sin saberlo Tiene más discos de Willy En tu casa Que de YouTube Y no lo sabes Willy, sí ¿Tienes un disco grabado por mí? ¿Estás seguro? Sí, sí Willy Algo, Willy Algo ¿Qué querés? ¿De canciones? ¿Qué tenés? Dame el menú ¿Hacés? La calidad ¿Es tuya? ¿Es tuya la calidad De la Serenísima o no? ¿Si la calidad? Sí, sí Es tuya No, ese no es No, eso es una mina Para, para, para Ponerlo Es una mina El autor No, no, no El autor es Miguel Lubet Pero es una mina Yo fui una de las voces Que canté No te puedo creer Pará, te tiro otra A ver cuál es de Willy Rodicio Liberen a Willy Pará Todas Pará, pará Tofi, tuyo no Todo puede ser mejor Si sabemos dar Tubi canté hace 20 años Tubi Yo soy un Tubi Cantaba solo No, ese era Rubén Goldin Yo hice otra versión Cuál, cuál Cántela Igual, no era exactamente Cántela Yo era un Tubi Que andaba solo En una ciudad soñar Hasta que el día Y quien me quiere acompañar Yo soy un tubi Nos quedamos afuera por la generación No la conozco yo Y la mancha también la hacías vos Otra, otra, otra Otra, otra, otra Sí, las de Coca-Cola De la década del 90 A ver 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 Siempre Coca-Cola Chivo loco Bien Pará Hay más Pará La caja Te tiro Una que todavía la están pasando Todavía es Cortina de un programa periodístico Que hago de cubano ¿Cuál? ¿Cuál? Ah, esto yo no lo sabía ¿Cuál? Una que dice En la radio No pa No, 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 no La cortina de Paluch Sí, la cortina de Paluch De Paluch Dios mío ¿Cuál era la de La de la radio Badía también? Bueno, sí De Juan Alberto Canté casi todas las publicidades De 10 años ¿No hiciste ninguna para el mundial De Kilmiss ¿Alguna de esas? Sí, pero no me acuerdo Muy bien ¿Festeja, festeja? No De la época de esa De gol, gol, gol De toda esa campaña Canté alguna Pero no me acuerdo bien cuáles La cantó él después Se alegraba a Ricky Martin Canté una Canté una Que es tremenda ¿Cuál? ¿Cuál? Canté una Canté muchas Campañas políticas Y canté un par Muy ¡No! ¡Qué bueno! No, no, no 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 ¿Y X lo hizo también? En Méndez lo hizo En Méndez lo hizo En Méndez No, no, no 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 Es hermoso Bueno, esto se pone la cuenta Que Rocco tiene muchos amigos Muchos amigos Y Rocco no Y digo Rocco no Rocco Willy no No hace cualquier cosa por plata Él lo de Méndez me creía No, no Él tenía condiciones Señoras, nos vamos a despedir Con la letra Yo era un tubi Que te conseguí Para que puedas cantar Yo era un tubi Andaba solo En una ciudad pesada Hasta que un día Encontré una tubi Y quise que me acompañaran Yo soy un tubi Patuos de maní y caramelo Yo soy bañado en chocolate Nos vamos unidos A los bolsillos De una ciudad soleada ¡Celera! Pasaron acá Rocco Y tres Y tubi Cuatro Pará, quiero decir algo ¿Pero de qué año es esto? ¿En serio? Seguimos a cuatro temas Pueden cantar tubi en el hipódromo Sí, cantamos tubi Cantan tubi Gracias amigos Cierren con personal El chicio es para irnos Después de su casa Nos saca ya el aire Dale Así cerramos arriba Vamos, vamos Esta es otra Ah, amigo ¿Esta es el cap to bed? Sí, le hizo a amigo mío Qué así, le hizo a amigo mío A un margen de Battle Muchas gracias Cap He acertado Más De una ciudad S**ta 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Nosotros seguimos con ex parejas después de esta tarta, ¿eh? ¿Cómo roba este? ¡Muy lindo, Pee! ¡Gracias! ¡Gracias! Perros de la calle. Radio Simeon. Metro.